Me bajé en la próxima estación Pista del excremento Comporta todo movimiento Y a mandarlo todo a tomar viento Más mentira se convierte en verdad Una gracia de una autoridad Que me representa ya No sufrimos si no está liberado La historia se repite sin parar No hay otra solución Para el estado de la nación De morir, matada y abolición Y sin pedir perdón Al estado de la nación Regresaré a los discos de la nación Si viajo por el mundo El desastre está perdido Pero no contemplo un final feliz Patito a los gobiernos A los obispos y a los cerdos Porque hay chorizos para repartir ¿Cómo puede una persona descansar? Después de machacar a los demás ¿Cómo vais a vuestros hijos a educar? No hay otra solución No hay otra solución No hay otra solución Para el estado de la nación Para el estado de la nación De morir, matada y abolición Sin pedir perdón Al estado de la nación Regresaré a los discos de la nación Regresaré a los discos de la nación